Bueno, te iba a preguntar que si este molde sirve para tu vida de hoy. No te escuché bien, puedes repetirme por favor. Hola profe. Hola Viola. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú Viola, ¿cómo estás? También profe. Me alegro, me alegro. Bueno, ahorita me estaba mostrando algo por aquí en pantalla, creo que era el usuario de Edgar Carvajal, ¿me preguntaban algo? Sí señor. Bueno, puedes decirme. Te iba a preguntar que si se muestran para la actividad. Sí, todo lo, sí, te sirve, claro que sí. Sí, vamos a realizar una actividad bastante... Es que se lo cambié a este. Bueno, también te puede servir. Claro que sí, te puede servir. Hoy muchachos, vamos a tener la oportunidad y el espacio para trabajar con dos tipos de dinosaurios. ¿Quién me puede recordar un poco acerca de esos dinosaurios de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy? ¡Adrios acuáticos! ¡Los acuáticos y los ocuadores! Muy bien, muy bien. Pero aparte de eso, vamos a estar trabajando también con algo relacionado con las eras geológicas. Las eras geológicas. Las eras geológicas. Entonces, vamos a tener una clase bastante amplia e interesante. La idea es que... Bueno, creo que ya no vamos a esperar a más. Vamos a darle inicio. La idea es que estén muy, pero muy, pero muy pendientes a toda la actividad que vamos a estar realizando el día de hoy porque es muy interesante. Muchachos, tengan a la mano, tengan a la mano todos los materiales porque en esta ocasión, en el día de hoy, no vamos a realizar el taller al final, sino mucho, pero mucho antes. Así que tengan los materiales a la mano. Mientras el profe Jaider ya se conecta con nosotros para brindar la clase que tenemos preparado para ustedes, les doy la bienvenida y deseo de corazón que disfruten mucho esta sesión que está bastante interesante. Vamos a darle la bienvenida al profe Jaider que se encuentra contados 10 pasos de aquí donde estoy yo en el momento y procedemos a la clase número 3 del módulo de Geodino. Así que nos vemos más tarde, muchachos. Chao. 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 Hola, chicos, ya llegué. Hola, profe. Hola, muy orgulloso de la clase. Hola, ¿cómo están? Déjenme, me acomodo. Yo siempre me estaba poniendo bonito y llenando el gel para no verme tan maluquito como siempre. Para verme un poquito más bonito. Hola, ¿cómo los saludo aquí a las people? Aquí saludo a Eric que siempre está de primero. Super, hiper. Uy, bueno, sé que está Juan, pero no. Noelia que está bostezando, todavía tiene hambre. Ahí con los hermanitos, que saludos a todos por allá. Bueno, Edgar, bueno, a todos. Un super, hiper, mega, recontra, saludazo cósmico. Y, bueno, hoy tenemos una clase super, hiper, mega, recontra especial. Pero necesito todos estos materiales. Voy a ponerme mis gafas de seguridad por si hay algún dinosaurio por ahí. Entonces, me vaya a hacer popor la cabeza. Entonces, ya tenemos los dinosaurios. Bueno, ya vamos a ver qué hacemos con eso. Bueno, hoy, como decía el profe Luis, vamos a manejar una temática muy interesante, muy chévere, pero bastante, bastante amplia. Por eso hoy necesito que estén súper concentrados en todo lo que vamos a ver, porque vamos a ver casi 4.000 millones de años en tan solo una hora. Imagínense, vamos a resumir 4.000 millones de años que tiene la vida, o que tiene por lo menos la formación de nuestro planeta Tierra. Hasta los días de hoy que estamos ahí metiéndonos aquí viendo que Mariana Pajón se ganó la medalla de plata y esperando que Katherine Ibargüen también le vaya bien en los Juegos Olímpicos. Y bueno, todo esto sucederá. ¿Qué le está diciendo, profe? Ustedes ni saben qué tal en los Juegos Olímpicos. Bueno, entonces, sin más que decir, voy a, como siempre, ah, bueno, estaba esperando a los chicos más, por eso no había querido compartir. Aquí admitimos. Genial. Bueno, voy a compartir la pantalla. Recuerden que siempre les traigo una presentación y la presentación de hoy va a estar bastante, bastante entretenida. Entonces, voy a hablar primero una parte de la acera arqueológica, que son eso, y voy a detener. Ahí frenamos y salimos corriendo por los materiales. La idea es, con hacer o poner a hacer nuestro fósil, ya vamos a ver qué es eso de los fósiles, y mientras ya hacemos todo el recorrido, mientras nos vamos al pasado. Profe, le digo algo. Yo no puedo hacer, yo no puedo hacer por unos momentos el fósil. No te preocupes. Porque solamente aquí tengo los vasos y la cúpula. Vale, no te preocupes. Los que no tengan los materiales, vamos a estar súper atentos, y ahora que te lleguen los materiales, que salga tu papito a comprar el resto de cositas, lo haces, ¿vale? No te preocupes, Luis Santiago. Bueno, entonces, ya, ahora sí. Yo soy, como les dije, yo soy muy maloquito. Yo creo que igualmente mando un video que explica todos los pasos. Genial, dale. Entonces, cuando terminemos, Luis Santiago, te mandamos, bueno, igual no creo que sea necesario, porque sé que lo vas a entender muy bien, pero igual te mandamos el paso a paso. No te preocupes por eso. Bueno, entonces, chicos, aquí vamos a la primera imagen. Bien, todos rectifiquen que estamos viendo esta imagen. Sí, perfecto, ¿verdad? Ahí tenemos brontosaurios. Están viendo a unos dinosaurios aéreos y a unos puberesaurópodos en el agua. Eso es. Vamos a prestar mucha, mucha, pero muchísima atención, ¿vale? Para que, uy, es mucho lo que se viene por adelante. Uy, no saben lo que viene, así que pongan lápiz y papel. Súper atención, porque aquí arrancamos el viaje. Bueno, ya sabemos, el Club de Ciencias de Odino. Hoy vamos a hablar de las eras geológicas y de los dinosaurios voladores y marinos, que a veces están mal llamados dinosaurios. Algunos de ellos no son dinosaurios, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces... Profe, 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 una cosa. Algunos dinosaurios, este, aunque se crean que eran dinosaurios, no eran en realidad dinosaurios, sino reptiles. Eso, bueno, eso lo vamos a ver. No nos adelantemos. Los marinos estertes ya están. Ojo, lo que les estoy diciendo. No nos podemos adelantar, porque como les dije, la clase de hoy tiene muchas cosas. Entonces vamos por paso, para no enredarnos, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar, pues, diciendo que son las eras geológicas, porque es eso lo que vamos a estudiar. Bueno, ¿qué es este cuento de las eras geológicas? Entonces, una definición bastante corta es que son extensos periodos de tiempo. O sea, un tiempo muy largote. No es un mes, no es un año, no son diez, ni cien, ni mil años, sino cientos de millones, incluso algunas eras llegan a tener mil millones de años de tiempo. Imagínense ustedes eso. O sea, duran muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora, los científicos, para estudiar todo el pasado de la Tierra y quismosiarle la vida a la Tierra, en vez de, pues, estudiarla así por todos esos cuatro mil millones de años, lo que hicieron fue dividirlos en partecitas. Y a esas partes, o a esas, digamos, extensiones de tiempo mucho más pequeñas, se les llamó eras. Ahora, no solo existen eras, existen eones, que son mayores, tiempos mayores que las eras. Existen las eras. Periodos. Y esas, eones, sí, eones, que aproxima, bueno, en la historia de la Tierra se tiene dos eones, unas cuatro eras, ya las vamos a conocer, y cada era en sí tiene, o se subdivide en partecitas más pequeñas de tiempo, que se llaman los periodos. Cuando ustedes escuchen Jurassic Park, o sea, el mundo jurásico, la parte, o esa palabra jurásico, hace parte, no de una era, o sea, no es la era jurásica, sino del periodo jurásico. Listo. Del periodo jurásico. Vamos a ir viendo, vamos a apretar. Pero se quedaron los cauros y todo eso. Listo. Apaguemos los micros en este momento, para que todo esté súper concentrado. Miren. Esta imagen que ustedes están aquí, ven aquí, chicos, tiene un montón de información, tienen cuatro mil millones de años de información. Arrancamos aquí, va a ser muy rápido, esto va a ser muy rápido, pero ¿a qué arrancamos? En la formación de la tierra, está rojita la tierra, porque en ese entonces, pues, predominaban muchos volcanes, la tierra era un lugar que aún no era apto para, pues, albergar vida. ¿Listo? Entonces, eso aquí era un reguero de lava por todos los lados, o sea, todos los días, un montón de lava, y miren todo el tiempo, imaginémonos que esto es un camino. Aquí arrancamos, y por aquí nosotros vamos caminando en la formación de la tierra, y todo este tiempo, miren, hace cuatro mil seiscientos millones de años, no había nada, solamente había piedra, y no había ni un zarapí con el agua, porque de hecho tampoco había agua. Y miren, todo este tiempo pasaron mil, dos mil años, casi tres mil años, sigue pasando, hasta que pasa algo, pasa un hito histórico, evolutivo, modernismo biológico, no sé qué dije ahí, pero sonó bacano, pero lo importante fue que aquí, justo en este punto, explota la vida, nacen o se desarrollan las primeras moléculas capaces de auto reproducirse. ¿Listo? Eso es uno de los vestigios de que arranca la vida, y bueno, ese montón de bacterias, que ya después empezaron a tomar forma de bacterias, llamaron, o bueno, miren, aquí tengo algas y bacterias, ya faltan unos mil millones de años a partir de la actualidad, vamos por aquí en este camino, todavía la tierra está roja, todavía hay un montón de volcanes, pero nacen o aparecen en el escenario, cianobacterias, tan importantes porque de ellas, pues o ellas, ayudaron a que la atmósfera se llenara de oxígeno. ¿Listo? Ahora, viene, pasamos por aquí, aquí vamos a arrancar, miren, este cambio de salmoncito a amarillito, si nos vamos por acá, vemos que ese amarillito se llama paleozoico, esto es una era, chicos, entonces, las cinco eras, aquí las tenemos en la parte izquierda, sería el precámbrico, que es toda esta parte, que está aquí rojita, que está la tierra así toda roja, toda llena de volcanes y lava, y es muy difícil que exista la vida ahí, bueno, todo esto hace parte del precámbrico, cuando la vida explota como tal, que ya aparecen los trilobites, aparecen algunas formas de espongas, ya vamos a ver esos animalitos, les tengo algo súper bien preparado, entonces, arrancamos la zona o la era paleozoica, de palo, vamos a darle palo, no sé qué tenga que ver con los palos, pero se llama así, paleozoica, es la primera, entonces miren, que aparece aquí, este animal que ustedes ven aquí, ¿cuál es? Un tiburón, parece un tiburón, es de los que están en junio, bueno, escuchen algo, escuchen algo, sí es muy importante lo que dieron, o sea, miren, tiene, o sea, yo lo veo así, y de una digo que es un tiburón, pero es que los tiburones existieron hace millones de años, antes de los dinosaurios, muy bien, los tiburones, cuando ustedes vean un documental de tiburones, en realidad están viendo verdaderos dinosaurios, y incluso un mundo más viejo que los dinosaurios, ojo, ojo con este dato, los tiburones, evolutivamente, están tan bien diseñados, que no han tenido la necesidad de cambiar mucho, a lo largo de 500 millones de años, imagínense ustedes, bueno, aquí seguimos, aparecen las primeras plantas terrestres, ojo con este dato, ya, ahora vamos a hacerlo detenidamente, aparecen los anfibios, esto fue un hito, otro, otro punto muy importante, porque pasan los animales que vivían en el agua, pasan a empezar a respirar oxígeno, recuerden que la atmósfera estaba apenas llenándose de oxígeno, gracias a las cianobacterias, ahora, miren lo que aparece aquí, aproximadamente, entre los 350, hace 350, 320 millones de años, aparecen los primeros insectos, si a nosotros hoy en día, nos daba miedo una cucaracha, pues créanme, que en ese tiempo, les iba a dar más miedo, porque los insectos eran enormes, imagínense una libélula, que nos ponemos hoy, y comemos la caída, como el gato de un auto pequeño, y las cucarachas no se pueden matar ahí, tienen que matarlas con una pistola, con una ametralladora, con un derrote, y hay que matarlas con una chancla gigante, menos mal que esa cucaracha no existe, con una bomba nuclear, entonces miren, miren lo que pasa aquí, después de los insectos, aparecen los primeros reptiles, esto es también muy importante, ahora, cuando, miren, miren ustedes lo que pasa, aquí aparecen los reptiles, pero los mamíferos, también aparecen en escenario, hace unos 230 millones de años, nosotros somos mamíferos, y nuestros primeros, o los primeros seres, que también, o digamos, nuestros antepasados más cercanos, o más lejanos en este caso, apenas eran como unos ratoncitos, eran así chiquiticos, imagínense, así de chiquiticos, bueno, las plantas, las plantas aparecen ya, las flores, las flores es una, cuando ustedes vean una planta con flores, están viendo una planta súper evolutiva, o sea, súper bien evolucionada, es una de las últimas en Guaracha, en el mundo evolutivo de las plantas, y miren, aquí viene como la época, que creo que es la más famosa, gracias a todos los animales, que vivieron en esa época, la época prehistórica, bueno, todo esto es prehistórico, vamos a, vamos a, la prehistoria, cuando ustedes escuchen pre, ese es, se llama un prefijo, un prefijo, antes de la historia, prehistoria, antes de la historia, es mesozoica, mesozoica, ojo a este dato, ojo a este dato, prehistoria se llama, o se le dice a todo el tiempo, antes de que naciera la escritura, así como la escuchan chicos, antes de que el hombre ya pudiera escribir, de que pudiera transmitir conocimiento, escribiéndolos en, en papiros, en hojas de blog, bueno, hojas de blog, obvio no, en guarda la computadora, lo importante es que la escritura, es considerada uno de los mejores inventos, de toda la historia, porque gracias a ella, se ha transmitido conocimiento, de generación en generación, cuando eso arranca, ahí comienza la historia, vale, antes de la escritura, todo era prehistórico, entonces, podemos hablar, desde aquí, desde la formación de la tierra, ya estamos hablando de prehistoria, si, vamos a irme atrás, desde aquí es prehistoria, hasta que llega aquí, aparece el hombre, y bueno, ya vemos esa parte de la escritura ahora, bueno chicos, les decía que esta zona verde, es la era mesozoica, o secundaria, y es esta, donde, los dinosaurios, aparecen en escena, y se dominan, y dominan al planeta, durante aproximadamente, un poco más de 150 millones de años, los dinosaurios, fueron los reyes del planeta, y llegaron a ser, pues esas enormes bestias, enormes dinosaurios carnívoros, mucho más grandes dinosaurios, herbívoros, como los brontosaurios, y algunos super dinosaurios, acuáticos y voladores, que los vamos a ver ahorita, listo, los super dinosaurios, los super dinosaurios, esos que me dan miedo, mi madre, ya tengo miedo, pero vayamos a ver, listo, aparecen plantas con flores, ojo, miren los primeros pájaros, también muy importante, en esta época, mesozoica o secundaria, ahora, aquí arranca, ah, miren una cosa, miren una cosita, para que también sea mucho más fácil, el precámbrico, o el cámbrico, es la primera era, pero, a partir de la paleozoica, se les conoce así, podemos llamarla, era paleozoica, toda esta parte, esta parte amarillita, toda esta parte, es la era paleozoica, o te le puedes, o le podemos decir, la era primaria, porque es la primera, esta verde que está por acá, era mesozoica, la de los dinosaurios, o era secundaria, a partir de aquí, los dinosaurios se extinguen, ya estoy seguro, que ustedes saben, cuál fue la primera, la principal razón, para que se extinguieran los dinosaurios, estoy seguro que la saben, hace 65, los volcanes, aparte de los volcanes, hubo un cataclismo, un evento, cósmico, un super requete, contra megatsunami, no nos adelantemos, nos estamos adelantando, casi 500 millones de años, cogenla suave, métanla primera, porque no, si nos adelantamos, ahí perdemos el rumbo, listo, desde si, ahí vamos aquí, ahí vamos a ver, qué pasó ahora, nacen los montes, las montañas, el Himalaya, el monte Everest, ya empezó a nacer, en esta época, y arranca la época, de que dominan, los mamíferos gigantes, los mamíferos, como los mamuts, los mamíferos, como los mastodones, como los terribles, como, como, osos perezosos, pero, no como los osos perezosos, que vemos hoy, que son tan bonitos, mami, no, mami, osos perezosos, gigantescos, gigantes, vamos a conocerlos, hasta que aquí, también habían esmaios, aproximadamente, ojo a este edazo, aproximadamente, hace unos 35 millones de años, aparecen los primeros simios, los primeros, eh, homínidos, bueno, hay que, ojo, vamos a, ojo, ojo, me están interrumpiendo, y vamos a perdernos, vamos a silenciar los micrófonos, porque nos perdemos, ahora, yo les aviso, cuando pueden hablar, ya sé huya, ya sé cántalo, ahora mismo, necesito que estén súper concentrados, vale, entonces, aparecen los primeros simios, ojo, simios, no homínidos, hay una diferencia, ahora, ahorita vemos eso también, nacen los alpes, miren, aquí nacen los alpes, otro sistema montañoso, aparecen los pastos, el serpe que está ahí, en la cancha de fútbol, aparece por allí, eh, y vamos a irnos más por acá, miren, apenas hace unos 2 millones de años, aparece el gran, gran cañón, y aquí comienzan las edades, o las llamadas glaciaciones, ya para el último periodo, o la última era, la era cenozoica, o cuarternaria, esta que está por acá, y es donde dominan también, estos mamuts, donde aparece, ya los primeros homínidos, ya es muy importante, eh, decir que la palabra homínido, es simplemente, o hace referencia, a los, a esos simios, que evolucionaron, y ya tenían características humanas, ojo, no eran humanos, humanos, propiamente dicho, todavía estaban en ese proceso evolutivo, pero, pues si tenían esas, esas características, el cerebro iba en aumento, se iban haciendo más inteligentes, ya podían meterse en Facebook, ya podían ver videos en YouTube, no mentira, eso no lo podían hacer, pero si, por lo menos ya, aprendieron a utilizar el fuego, aprendieron a utilizar el fuego, algunos otros aprendieron a cultivar, bueno, eso también los estudiaremos, un poquito más adelante, chicos, bueno, este fue el resumen, este, aquí terminamos la clase, nos vemos el próximo sábado, muchas gracias, no mentira, mentira, esto apenas es el resumen, de todo lo que vamos a ver, como les dije, son cuatro mil millones de años, en que vamos a ver, en un poco más de ahora, 15 minutos, o sea, aquí arranca todo, en el precámbrico, miren, que aquí estamos, recuerden que les hablé, de la primera era, el precámbrico, toda esta zona salmoncita, y miren que esta zona salmoncita, hace referencia, a un mundo como este, hace unos 3 mil 800 millones de años, arranca el precámbrico, y el precámbrico, lo vamos a dividir, en dos partes, la era arqueozoica, y la era proterozoica, no nos vamos a enfocar mucho, en este par de eras, porque son, la mayoría del tiempo, se la pasó así, eso, llovía ácido sulfúrico, había un montón de tormentas eléctricas, había un volcán, por todos lados, ahí si estaba, en el escenario perfecto, para jugar, a que el piso se quema, y que es lava, ese juego que les encanta jugar, bueno, ahí si podían jugar de verdad, verdad, no existió la vida, a lo largo de todo este tiempo, llamada el precámbrico, hasta que pasa algo, pasa algo muy importante, y eso que pasa es, esto, aparecen, los primeros vestigios de vida, la era primaria, o paleozoica, recuerden, eso que estaban viendo allí, de fondo, es un fósil, ahorita, ya vamos a hacer esa parte del fósil, listo, y estos fósiles, son de los animales, que más abundaron, esas eran como las cucarachas, en ese entonces, los animales, o la vida, nace en los océanos, es muy importante saber eso, es decir, los primeros seres vivos, vivían en el océano, y estos eran como camarones, que vivían allá en el fondo, los trilobites, listo, ahora, la era primaria, o paleozoica, la vamos a dividir, en seis, bueno, esto es una era, y la vamos a dividir, en seis periodos, periodo cámbrico, ordovísico, silúrico, devónico, carbonífero, y por último, el pérmico, vale, entonces, ahí vamos, no nos vamos a enredar, miren, estamos claros, estamos claros, estamos claros, cómo vamos, cómo vamos ahí, voy a, voy a venirme con ustedes, otra vez, hola chicos, cómo vamos, cómo vamos ahí, todo claro, ya estamos arrancando, el viaje, apenas, listo, ahí, dedito arriba, apenas estamos arrancando, hacemos algo, se está cayendo un poco, peñonera de los volcanes, de los volcanes, que los volcanes, de los volcanes que están por ahí, todavía no arranca la vida, hasta que, pum, aparece la vida, vamos a ir nuevamente, entonces, me gustaría, me gustaría que en este momento, suspender, antes de continuar con la, con la, con la presentación, suspender y poner a hacer, o poner en práctica, nuestro taller del día de hoy, vale, ¿por qué vamos a hacerlo de esta manera? porque al final, después de la charla, de todos, de los, de los cuatro mil millones de años, que vamos a ver, me gustaría que el yeso, o el material, o los materiales que pedíamos, para hacer el fósil, ya esté como sequito, y podamos, pues mostrar en cámara, el, el, profe, te digo algo, profe, no se preocupen, lo que no lo tengan, profe, hola viola, o majito, quien me habla, profe, que yo, cuando estaba, en mi clase, algunos años, que yo también hice un fósil, con yeso, por donde nos hablaba de juguetitos, oh, entonces, ese, ya tú sabes, entonces, tú, tú no tienes que guiar, pero profe, pero ese se me dañó, porque, porque, porque como estamos más chiquitos, eso se nos caía, se te cayó, se te partió, bueno, pero miren, yo voy a hacer, dos voces, el día de hoy, ojo, ojo, vamos a prestar atención, porque si perdemos tiempo, no nos va a alcanzar, ojo, vamos a prestar mucha atención, ¿vale? mucha atención, cuando yo les diga, que les pueden prender, los micros, lo hacemos, porque si nos, uy, nos detenemos, no nos va a alcanzar el tiempo, apenas vamos a empezar, miren, chicos, aquí tengo un, dinosaurio, y por acá, tengo, muestre, 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 por favor, otra vez, otra vez, otra vez, por el, pli, 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 mira, ahí está el dinosaurio, que se va a comer la cámara, es como un velociraptor, profe, es como un velociraptor, este voy a hacer, voy a hacer, un fósil del cráneo, de la cabeza, de este dinosaurio, voy a hacer, uno, de las patas, hay muchos fósiles, que se han encontrado, de patas, o de, bueno, no de patas, de huellas, recuerden, que los fósiles, son esas marcas, tejadas, sobre la roca, o bueno, sobre, en ese entonces, era lodo, que cuando se solidificó, se endureció, se secó, dio paso, a esas huellas, o a esos moldes, vale, y por acá, excelente ese, Eric, que va a quedar genial, esa tortuga, muy bien, Marianita, ese dinosaurio, también está súper quiebre, bueno, ahí vemos, profe, eso es un velociraptor, y yo, ese tabacano, miren, también voy a hacer, uno de, un molusco, los moluscos, también fueron, una de las primeras especies, de seres vivos, que habitaron el planeta, entonces, también voy a hacer de un molusco, como lo vamos a hacer, bueno, es muy fácil chicos, en realidad, es un pelito, es muy contrafácil, por acá yo tengo, yeso, y voy a utilizar, un platico, que se me olvidó traerlo, ya lo voy a traer, chicos, un plato como este, primero, porque un plato como este, voy a levantarme de hecho, para que ustedes lo vayan observando, por acá, aquí me pongo, aquí estoy, ahí me veo perfecto, que se me vea bien, el blower, bueno, voy a abrir por aquí, chicos, y uno de los primeros, o el primer material, que vamos a usar, va a ser el yeso, el yeso, aquí, pues con ayuda de nuestro papito, mamito, al abuelito, al abuelito, al primo, que no hace nada, o el tío recolero, que les ayude, ¿cómo va para preguntas, te me puede servir? ojo, solo un poquito de yeso, solo un poquito de yeso, ¿cómo va? ¿te me puede servir? listo, ¿qué vamos a hacer ahora? este yeso, lo voy a dejar por aquí, un momentico, un momentico, y ahí lo voy a dejar, porque voy a hacer, el molde, de los fósiles, que quiero hacer, el primer molde, que voy a hacer, voy a utilizar, ahora entra en juego, la plastilina, voy a utilizar, la plastilina, como esos moldes, y el primer molde, que quiero hacer yo, es la huella, de un dinosaurio, como les dije, ahora vamos a ver, esos fósiles, de verdad, ¿verdad? ¿cómo es la huella, de un esqueleto? este va a ser, este va a ser el primero, Marielita, ya te voy a mostrar, uy, que bacán ese, ese dinosaurio, que no sé cómo se llama, pero está bacán, bueno, ¿cómo voy a hacer el molde? chicos, simplemente, ustedes son mejores, que yo con la plastilina, vamos a hacer, con una ruedita, de plastilina, que sea gruesa, no va a ser delgadita, pero la vamos a aplanar, un poco, vamos a aplanarla, un poco, para que me quede, esta parte clarita, miren, ahí se nota, que está súper clarita, está súper chévere, y allí chicos, voy a colocar, la huella, de mi dinosaurio, en este caso, de un Velociraptor, voy a ejercer, un poquito de presión, esto sucedía, de verdad, verdad, imaginémonos, hace 65, bueno, un poco más, hace 80 millones de años, estaba un Velociraptor, por ahí corriendo, haciendo recocha, jugando a la lleva, y pasó por un lado, donde había un lodo, él, deja la huella, ese lodo, y sigue corriendo, haciendo recocha, con los demás Velociraptors, ahora bien, después de un tiempo, el sol empieza, súper fuerte, solidifica ese lodo, pero recuerden, que empiezan, a lo largo de los demás años, empieza a caer la arena, hay más arena, y empieza a haber, eso se llaman sedimentos, se empiezan a sedimentarse, y es allí, donde se activa, el proceso de, de fosilización, entonces, los fósiles, son esos vestigios, esas, esos rastros, de seres vivos, que vivieron, hace mucho tiempo, y que dejaron, esas huellas, en la roca, vale, ahí estamos, chicos, miren, voy a quitar, voy a quitar, mi dinosaurio, ahí mientras que hablé, y les quiero, vamos a ver si lo pueden ver así, vamos a verlo así, ah, perfecto, miren, es que yo tengo, unos moldes de huellas, mira, ya salió Kiko, yo estaba así, como el cabo del ocho, haciendo mi huellita, y salió Kiko, y me mostró, algo más ché, que genial, bueno, usa esas, pero nosotros, que no tenemos, nosotros que no tenemos, podemos hacerlo de esta manera, listo, Luis Santiago, te quedó, te quedó genial, Luis Santiago, te quedó, super, hiper, mega, recontra, genial, ahora bien, es genial, que bacano, y de aquí iba a decir, mira que la huella es diferente a la nuestra, son especies diferentes, el tuyo es como un, triceratops, el mío es un velociraptor, y por tanto, las huellas son diferentes, esto es muy importante, para que los paleontólogos, puedan estudiar, y puedan saber, cuantas, o que especie de dinosaurio, la que es, profe, que saque esta garrita, listo, jaja, profe, uy, ese tallo, pero esa garra, quedó ahí como chueca, jaja, aquí, miren, voy a dejar mi primera, mi primer molde, la de la huella, la voy a dejar aparte, pero yo voy a hacer, otro moldecito por acá, que moldecito voy a hacer ahora, estás haciendo, el molde que voy a hacer ahora, voy nuevamente a una rueda, hago una ruedita de plastilina, miren, la aplano un poco, voy a aplanar mi ruedita, que me quede, algo así, recuerden que tengo que darle, bastante material, o sea, no puede ser una rueda, súper delgadita, porque tengo que darle material, donde poder, pues, obviamente, hacer, o plasmar, el molde de la figura, que quiero, fosilizar, casi me mocho la lengua, y diciendo, chicos, otra, miren esta, creo, voy a dejar de presentar, mientras que hago el taller, para que me puedan ver, creo que un poco mejor, si, genial, profe, Moriela Ramírez, así, muestra, eso, eso, así, está súper genial, que quede así, mira, yo te lo voy a mostrar de cerca, es como, es como una llantica, una llantica de carro, así, como una llantica de carro, o como una galletica, me dio, me dio, fue hambre, chicos, el segundo, profe, ojo, profe, eso, listo, miren, miren, profe, una pregunta, también podemos hacer, como este, también podemos hacer, lo mismo con la cola, si, pueden hacerlo con cualquier parte, de hecho, hay fósiles, que se han encontrado, completicos, pero hay otros fósiles, que nada más encuentran, la cabeza, o nada más encuentran, en la cola, entonces, no nos depiemos, no nos depiemos, escuchen, escuchen, miren, ahora voy a hacer un molde, de un, ¿cómo se llama esto? caracol, un caracol, ¿verdad? los caracoles, hacen parte, de una familia animal, que se llaman, los moluscos, listo, los moluscos, también fueron, una de las primeras, formas de vida, que hicieron, aparición en la tierra, entonces, voy a hacer, mi molde, de un caracol, de un molusco, voy a nuevamente, a introducir aquí, muy despacito, más despacito, lo metí muy fuerte, vamos a hacerlo un poquito, ahí me quedó, bueno, no me gustó mucho, la forma, la verdad, puedo, puedo hacerlo, lo voy a desarmarlo nuevamente, esto es lo, lo chévere, hacer el molde, que, pues, vamos a hacerlo, para que nos quede, lo más chévere posible, miren, con mucha camisa, aquí voy a dejarlo así, y chicos, aquí tengo mi segundo molde, aquí tengo el molde, dejado por, un molusco, miren, ahí están las formas, las espiras dejadas, este sería, este sería nuestro segundo molde, ahora viene, el tercer molde, o ese tercer, fósil que vamos a hacer, que como les dije, hoy se me está derritiendo, la plastilina por aquí, esto está caliente, vamos a dejar esto por acá, voy a utilizar, algo de plastilina, que tengo más por acá, porque, este, uy, este cojo nunca lo puedo abrir, listo, ya lo pude, ya lo pude, voy a coger, 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 voy a coger a Ramiro, mira, mira mi molusco, uy, que molusco bacano, ese te va a quedar genial, no, no pude encontrar uno así, y mira, también hice con esta, plastilina con mi abuelo, ah, bueno, entonces, Eric, puedes hacerlo así, puedes hacerlo entero, o miren lo que yo voy a hacer, miren lo que voy a hacer, recuerden que algunos fósiles, pues no se podían encontrar completos, porque son, han estado enterrados durante millones de años, y algunos, pues una parte, realmente se pudrieron, o se descompusieron, ¿no? Ahora, voy a hacer un fósil, pero de la cabeza de este dinosaurio, voy a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer, vamos a, un momento, por favor, Luis Santiago, un momento, espérate, no te estoy escuchando, Luis Santiago, no te estoy escuchando, vamos a prestar atención, vamos a prestar atención, para no retrasar, porque se nos acaba el tiempo, voy a poner ahora, el molde de la cabeza, de mi velociraptor, entonces voy a, ejercer algo de presión también, voy a quitar, muy, muy, muy despacito, muy despacito, para que quede genial, y bueno, ahí quedó, voy a mostrárselo, más o menos, miren el molde, ahí se ve la forma, ahí se ven las crestas, y se ve lo demás, genial, para resumir, para resumir, yo acabo de hacer tres moldes, uno de un molusco, de un caracol, uno de la cabeza, del cráneo, o la cabeza de un dinosaurio, ya sabemos que es de una especie, de velociraptor, que aquí tengo, y por acá, tengo, el fósil, o voy a hacer el fósil, de la huella, de un dinosaurio, dejada por un dinosaurio, entonces, para eso, ahora si voy a acercarme, por acá, voy a hacer una recoña, de yeso, voy a poner por acá, vamos a utilizar, un plato, profe, me había cometido, el molde de la cabeza, de mi dinosaurio, te quedó super genial, profe, bueno, entonces, mira, yo tengo un molde, de un esqueleto, de un dinosaurio, mira, ya me arrugaste otra vez, ya me salió otra vez, Kiko, que genial, esos moldes, me voy a comprar uno, ahora quiero hacerlo, bueno, ese molde, te va a quedar genial, nosotros que lo tenemos, ya que lo hicimos con plastilina, vamos a utilizar ahora, un plato como este, un plato llano, que nuestra mamita, nos lo preste, que sirva la comida, por allá, en otro lado, y, voy a tener algo de yeso, listo, ahora, el yeso, para hacer el yeso, bueno, no vamos a darle publicidad, que tengo agua, es agua normal, voy a echar algo de agua, sobre el yeso, eso parece, las mamitas, son profesionales, cuando van a hacer, las tortillas, esas, las tortillas, esas que me gustan mucho, de harinita de trigo, mejor dicho, el dinosaurio me mordió, el dinosaurio tuyo, es carnívoro, verdad, si, te vio el dedo tuyo, parece una salchica, y le dio ganas de comer, bueno, chicos, miren, estoy echando, cada vez más, yeso, como debe ser, la consistencia, del yeso, debe ser, o nos debe quedar, como, no como una plastilina, no nos debe quedar, tan duro, por la ofendida, así como lo hice, muéstrame, wow, y ese es el molde, chicos, miren como está quedando, miren como está quedando, ya queda un poco más vistoso, miren, y que, Gabriela Ramírez, me servía ese molde, profe, oh, hola, tengo que ser alta, está hablando de Manuel, no te acuerdas, como va, por allá, como va, como va, cuéntenme, bien, ya yo acabé, ya yo lo de mi pasta, miren, miren la consistencia, el yeso, también sabes para qué sirve, para hacer burbujas, si, si, que bonito, bueno, pero miren, miren, está como habló, y me gusta como habló, bueno, chicos, miren como quedó, la viscosidad, la textura, papito, mamita, que nos está ayudando, el primo alcahueta, el abuelito, sinvergüenza, y bueno, que estemos por ahí, ¿podrías bajar la cámara? sí, claro que puedo, vamos a bajarla, sí, total, así estaba bien, gracias por la, porque ya no puedo ver, listo, entonces miren, aquí nuevamente les muestro, la viscosidad, la consistencia, con la que nos debe quedar el yeso, me quedó, súper chévere, una viscosidad como de compota, sí, algo así, a mí que me encanta también la compota, me la como desde que era bebé, bueno, ahora que vamos a hacer chicos, voy a colocar, mis, en este caso, mis tres moldes, la del cráneo, la de, la caracola, el molusco, la concha de molusco, y la huella dejada por mi velociraptor, voy a dejarlas aquí en esta posición, y voy a hacer, ahí si vamos a ensuciarnos un poquito ahora, los que tengan los guantecitos quirúrgicos, miren lo que voy a hacer, voy a echar, un poco del yeso, y voy a, con el dedito, solamente así, con la puntita del dedito, voy a, ejercer presión, ¿para qué? para que llene, la totalidad del molde, miren que ahí empieza a llenar, voy a echarle otro poquitico, no importa que ese exceso, nosotros lo podemos retirar ahorita, con mucho cuidadito, vamos a quitar todo este exceso, todo esto que quedó por acá, y listo chicos, miren, aquí me quedó, el primer molde, ahí tapadito, listo, ahí me quedó el primer molde, vamos a dejarlo aquí, un poco más clarito, vamos a quitar acá, chicos, con este mismo, miren, en realidad, es muy poco yeso, pero igual si queremos hacer muchos, moldes, o muchos fósiles, pues genial, voy a utilizar ahora, un poco más del yeso, ahora para echarlo, en el molde, o en el fósil, de la huella, del velocirrastro, entonces, algo así, no se lo vayan a comer, parece una galleta, con chocolate blanco, pero nada, vamos a echarle, un poquito de presión, aquí tengo mi segundo molde, listo, y por acá, me queda, el molde, del fósil, de la caracola, miren, ahí está la caracola, y hago exactamente lo mismo, voy a echar entonces, dentro de nuestro molde, de caracola, algo de yeso, y con la ayuda del dedo, de nuestros deditos, voy a nuevamente, a hacer algo de presión, para que, llene todo el espacio, que está allá adentro, listo, bueno chicos, depende, teniendo en cuenta, la consistencia, de nuestro yeso, así va a demorar, pero por lo general, el yeso, es un, pues una sustancia, que ya preparada, se seca bastante rápido, ¿no me puedes volver, a bajar la cámara? listo, ¿cómo que no? mira, eso lo hice, puse mi molde, si, creo que, ¿cuánta cantidad de agua, tengo que echarle al yeso? ¿cómo? ¿cuánta cantidad de agua, tengo que echarle al yeso? no, esa sí, la cantidad del agua, es a ojímetro, así le vas echando, de a poco, hasta que vean, hasta que obtengamos, la consistencia, que deseamos, entonces no le vayas a echar, un montón de agua, sino más bien, vas echando, y vas midiendo, y para que nos quede, la consistencia así, una consistencia, como decía el propio Luis, como una gelatina, como una mermelada, listo, bueno chicos, regálenme, 20 segunditos, no más de 20 segunditos, voy a lavarme las manos, también, aprovechemos todos los que estemos, de pronto las manitos sucias, vamos a darnos, bueno, 20 minuticos, un minutico, hacemos nuestro lavado de manos, también, pues, como medida de seguridad, recuerden que debemos lavando las manos, por la pandemia, entonces, que triste esta parte, pero bueno, aprovechemos para lavarnos las manos, vengo, tan solo, regálenme, un minutico, y nos van mostrando, cómo van, sus pósiles, vale, voy a poner esto por acá, ¿no? ¡Hola chicos! ¡No, no, no! ¡No, no! Me lavé con un baño una lavada de mano de policía súper rápida aquí tengo mis yesitos entonces, tengo mis moldes de fósiles, vamos a ver cómo nos queda ahorita más tarde, entonces ahora, todos los que tengan sus fósiles hoy como nunca no está haciendo sol, todos estos días había hecho un montón de sol, hoy no está haciendo sol, pero yo digo que así lo colocamos, si allí en sus casas hace algo de sol yo creo que es el mejor secador de yeso que existe, la temperatura estar asoleado lo seca muy rápido y por la cantidad de yeso que usamos se va a secar también mucho más rápido lo voy a dejar acá en el balcón y vamos a continuar la presentación, una vez que terminemos la charla o una vez que terminemos la clase vamos a hablarla entonces voy a colocarnos por acá en el balcón y listo, vamos allá, no olvidémonos de esos fósiles un ratito mientras que seguimos en la clase y regresemos nuevamente, regresemos, hagamos el rebobine a la, bueno estábamos en una era ojo ya recuerden todos ahí vayan haciendo sus yesos vayan haciendo sus fósiles, cuáles yesos, sus fósiles mientras que yo comparto por acá para que no nos coja el tiempo porque imagínense apenas estamos arrancando listo, estamos mostrando chicos, me confirman porfa, están viendo esta imagen? yes! genial, muchísimas gracias entonces, súper rápido, súper rápido, arrancó el precámbrico y pasó ese cuento, todo ese montón de tiempo casi dos mil millones, casi tres mil millones de años no pasó nada, imagínense pero aparece la era primaria o paleozoica que está dividida en todos esos periodos que vemos ahí desde el cámbrico hasta el pérmico pero por qué es aquí o por qué resulta ese cambio? esta era, llamada periodo cámbrico es uno de los primeros periodos ojo, vamos a ser claros en eso la era, ya estamos ahora mismo en la era primaria listo todo lo que vamos a ver ahora son eras todo es de la era primaria pero no se van a llamar eras sino se van a llamar ahora periodos este periodo es el primero el periodo cámbrico en este periodo abundan los trilobites esta cucaracha, miren eso, parece un extraterrestre esto es un trilobite fosilizado uno de los fósiles que vamos a hacer ahora ahora, que abundaban también aparte de esta cucaracha o estos trilobites que eran algo así como crustáceos también, miren otros fósiles también habían moluscos también habían algunos caracoles algunos crustáceos también algunos primeros vestigios de caracoles de cangrejos, imagínense ya en estas épocas o en estos primeros millones de años en el pasado ya existían estos animales ahora, pasamos del cámbrico o era primaria vamos a llamarla así era primaria, periodo cámbrico ahora pasamos al segundo periodo el llamado ordovísico y fue súper importante porque aparecen los primeros peces miren que este pez maluco parece una mojarra con esteroides este es uno de los primeros o una de las primeras especies de peces que existió y también aparecen las primeras plantas o una de las primeras plantas entonces fue también un periodo muy importante listo ahí estamos bailando y ahí tenemos a las plantas listo ahora bien pasamos del segundo periodo el ordovísico al silúrico este va a ser el tercer periodo miren que el tiempo va haciéndose cada vez más pequeño eso es muy importante que lo tengamos mientras que el ordovísico fue hace 505 millones de años el silúrico fue hace 440 millones de años es decir nos estamos acercando cada vez más a la hora cero es decir ahora mismo a la actualidad que pasó en el silúrico bueno aparecen los primeros peces gigantes ya no eran unos arapiquitos por ahí en el agua sino que ya aparecían unos bocachicos así súper grandes bueno nada de bocachicos pero aparecen ya peces súper grandes aparecen las primeras plantas terrestres miran hay una transición de plantas acuáticas a terrestres pantanos así como los que vemos donde salen los cocodrilos en los callos de la florida hay muchos pantanos así bueno los pantanos también hacen su aparición en el paisaje del planeta y miren esto unas especies o aparecen especies como de unos escorpiones unos animales que tenían unos aguijones tenían unas tenazas pero estos escorpiones si pero estos escorpiones son bastante peligrosos pero hay algo más grandote gigantesco descomunal parecen a la gran gigantesco una tecina una lobster gigante una lobster asesina de los mares que mató un vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasó ahora mismo estos eran los arapicos estos eran los pocos animales que vivían en el silúrico pasamos del silúrico rápidamente y entramos al periodo demónico ojo todo esto hace parte de la primera era todavía no hemos salido y eso es antes de los dinosaurios y miren lo que pasa aquí los dinosaurios todavía no han hecho aparición vamos con calma entonces miren en el demónico ya aparecen 30 millones de años después 30 millones de años después de esto el escenario miren hace 440 30 millones de años después pasamos a esto ya habían muchas más plantas ya miren las plantas terrestres ya habían unas con troncos ya habían árboles y pasa algo muy importante y había los auxilios como el tiktalik sí pero miren lo importante que pasó los algunos peces algunos peces pasaron o evolucionaron para poder respirar oxígeno a través de pulmones es decir pasaron del agua a la tierra pero estos primeros animales no se podían alejar mucho del agua porque se secaban siempre tenían que estar ahí cerquita como los sapos como las ranas como las salamandras es decir como los que son anfibios entonces aparecen los primeros anfibios en el devónico seguimos el otro periodo el periodo que sigue edad primaria todavía estamos perdón era primaria todavía no hemos salido de la era primaria en este periodo aparecen ya los primeros reptiles todavía no hablamos de dinosaurios propiamente niños listo hablemos de reptiles era una lagartía así como la salamanquea de la casa bueno este que está aquí por ejemplo era una especie no como la salamanquea de la casa era bastante grande y aparecen muy importante algunas plantas como esta como los helechos todavía hoy día tenemos helechos de pronto nuestra mamá tenga helechos por ahí o los musgos el musgo es uno que les pueda decir que hayan visto ah bueno cuando hay de pronto que hay un charco de agua o hay un arroyo de agua y se forma como un tapete verde en el agua que nosotros bueno comúnmente le conocemos como verdín bueno el verdín es una especie de musgo vale entonces el helecho aparecen los helechos aparecen especies de insectos cada vez más grandes miren aquí tenemos como una especie de cien pies y aquí tenemos miren una lagartajita más chiquitita bueno estos reptiles estos primeros reptiles en realidad eran bastante más pequeños aquí tenemos una especie de libélulas porque las libélulas también fueron animales o son animales que no han cambiado mucho su forma aunque si su tamaño estas libélulas eran de un metro de envergadura imagínense una libélula de un metro tronco de miedo pero bueno ya hoy día son mucho más pequeñas listo salimos del demónico y entramos al último periodo de la primera era el pérmino el animal predominante el que mandaba el de la batuta el mandamás en ese entonces pero una cosa miren ahora terminamos este animal que ustedes están viendo acá se me olvidó se me olvidó que me dijiste dimetrodon eso gracias gracias por acordarme es que por eso es que a mi me encanta que ustedes hablen pero cuando yo veo una paloma y se me olvida lo que estoy diciendo entonces como están este es el dimetrodon entonces ese que está aquí se conoce como el dimetodonte y ese bueno era el que mandaba en ese entonces miren esa gran cresta que tenía ese copete que lo utilizaban entre otras cosas para regular su temperatura era como un panel solar también lo utilizaban para pelear así le cambiaba de color yo soy más grande y por eso no te metas conmigo aunque eso a veces no resultaba y se daban bueno unas super peleas ahí entre los trimetodontes ahora aquí chicos pasamos de la primera ojo fueron fueron 5 periodos de la era no dinosaurios es una parte muy importante no vamos a hablar de dinosaurios marinos sino vamos a hablar de reptiles marinos vale los dinosaurios eran los animales o la palabra dinosaurios reptiles para los que son los que son lagartos terribles lo que pronuncia y estos lagartos terribles hacen referencia a los animales o los dinosaurios terrestres estos como que tenemos aquí que aparecen en el triásico este que parece un pez es en realidad un reptil fue uno de los mayores depredadores de esa agua ni que tiburón blanco ni que orcas asesinas ni que nada de eso este animal era un ictiosaurio no listo como se llama ictiosaurio muy delicada que era así ya lo que esta hecho en el molde es muy delicada bueno me estan escuchando creo que si este que tenemos es un ictiosaurio y ahora bien también durante este periodo ojo la era secundaria aparece un animal que para los cientificos fue uno de los depredadores mas grandes y mas terribles que ojo vamos a escuchar no me estoy escuchando vamos a hacer silencio por favor para que los demás compañeros puedan escuchar porque si no no escuchamos nada entonces aparecen los ictiosaurios y aparecen los plesiosaurios miren este animal mejor dicho que miedo eran muy grandes eran muy temibles muy fuerte por favor tenemos micrófonos prendidos y no dejamos continuar vamos a apagar los micrófonos para poder continuar todos todos en este momento apaguen los micrófonos por favor se escucha mucha bulla y no puedo continuar gracias los que no me escuchan al parecer no me escuchan el que lo tiene encendido al parecer no me escuchan el que lo tiene encendido profe vamos a apagar los micrófonos y dentro de un ratico hablamos vale si si me están escuchando es que no me quieren hacer caso hoy ya 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 hicieron caso ya ahora si pensé que no me habían escuchado pero yo decía si ustedes siempre me hacen caso bueno listo no 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 pero si seguimos con los micrófonos encendidos no voy a poder continuar vamos a apagarlos nosotros voy a tener que interrumpir por acá porque entre más demoremos en apagar los micrófonos más demoramos en seguir aprendiendo entonces porfa colaborenme ahí listo muchas gracias ahora vamos a hablar ahora yo les digo cuando hablamos listo ahora si muchas gracias ahí tuvimos que apagarlos se cortaron malos bueno entonces los histiosaurios por acá y los plesiosaurios por acá todo en el periodo triásico vamos a ir mucho más rápido porque demoré 10 minutos diciéndoles que hicieran silencio entonces ahora llegamos a esta esta parte o este periodo de la película del parque jurásico los dinosaurios dominan este fue el periodo el boom de los dinosaurios aparecen especies voladoras ojo estas especies algunas si se les puede considerar dinosaurios voladores porque fueron descendientes directo de animales de dinosaurios que caminaron que corrieron por ejemplo el pterodáctilo este que tenemos por acá es un animal que se puede considerar un dinosaurio volador ahora también fue muy importante esta época miren aquí tenemos a un pterodáctilo aunque se ve súper amenazante hay animales o hay aves en la actualidad que incluso son más grandes que los pteros aunque sí que son más grandes de lo que alguna vez fueron los pterodáctilos entonces no pero fue una cosa ojo 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 los micros marianita vamos a escuchar y por acá miren este ya es muy importante esta parte ahora guarden todas las preguntas que tengan y las hacemos al final porque falta un poquito y no queremos pasarnos del tiempo estipulado vale entonces aquí tenemos otro animal que este se llama el Archeopteris y el Archeopteris es muy importante también en la historia de la vida en el planeta porque fue uno de los primeros animales que evolucionó plumas miren las plumas y es por eso también que las aves actuales son descendientes en línea directa con este tipo de dinosaurios voladores entonces las aves también algunas otras aves también evolucionaron de dinosaurios terrestres por eso comparábamos recuerden cuando hicimos el holograma comparábamos como era el movimiento por ejemplo de un Tiranosaurio Rept y de una ave actual son muy parecidos vale ahora pasamos al tercer periodo miren este periodo y estoy seguro que ustedes saben que pasó aquí fue el tercer periodo de la era secundaria o la era que dominaban los dinosaurios y miren lo que está en el cielo que está en el cielo que es esto que viene por aquí ahora si pueden hablar un meteorito un meteorito bueno si un super meteorito los cretásicos y ese super meteorito cayó en el cretásico en el tercer periodo de la era secundaria es la que dominaban los dinosaurios este fue un meteorito lo que está ahí volando uy si miren hay uno volando miren es que en este momento ya para este entonces para este momento de la historia del planeta ya los dinosaurios eran los que mandaban miren aquí tenemos dinosaurios carnívoros aquí tenemos dinosaurios herbívoros en las aguas había dinosaurios bueno ya vemos que reptiles acuáticos o marinos y también teníamos mejor dicho los dinosaurios estaban en todos lados estaban hasta en la sopa pero estaban super felices pero ellos no contaban como los dinosaurios no tenían nasa ni esa ni ninguna agencia espacial para que les avisara que venía un meteorito ellos cualquier día se levantaron ellos se levantaron en la mañana bueno eso es un cuento se cepillaron los dientes los que eran herbívoros desayunaron ese día melón con mango y le echaron leche condensada encima los carnívoros estaban viendo a quien se iban a comer ese día y cayó ese peñón nadie esperaba que cayera ese peñonazo les cayó encima y bueno ojo ese meteorito que cayó en la península de lo que hoy es la península de Yucatán en México extinguió fue una de las principales razones porque se extinguieron los dinosaurios pero ojo no quiere decir esto que todos los dinosaurios eran mexicanos y eran mariachis nada de eso estaban por todos los mundos solo que este choque mandó tanta cantidad de basura y de escombros al espacio o a la atmósfera que la luz del sol quedó bloqueada es decir hubo una noche que duró varios años y recordemos los dinosaurios eran animales de sangre fría ellos necesitaban asolearse como para recargar energías y ya que el sol no salía pues empezaron a morir y eso fue una de las principales razones o es de hecho la principal razón por la que mueren los dinosaurios ahora bien murieron los dinosaurios pobrecitos los dinosaurios les cayó el peñón otras especies también miren ya no habían trilobites habían amonites que eran este tipo de moluscos miren parecían como unos calamares también se extinguen ellos se extinguen al mismo tiempo que los dinosaurios y pues obviamente ya sabemos que eso se o fue consecuencia del choque de un asteroide en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán allá en México fue muy importante que se extinguieran los dinosaurios de hecho cuando cayó ese peñón cuando cayó el meteorito partió o dio final a la segunda era ya vamos por la segunda ya las que vienen son un poco más cortas pasamos de la segunda era a la era terciaria ocenozoica y está dividida en 5 en paleoceno eoceno oligoceno mioceno y por último el pioceno vamos a ir más rápido en el primer periodo de la era terciaria el paleoceno ya proliferan los mamíferos los mamíferos recuerden que son animales de sangre caliente nosotros si hace frío o si hace calor siempre estamos a la misma temperatura ojo los que no pueden hacer los reptiles entonces esa fue la ventaja evolutiva que le dio ese empujoncito pero ahí están los lobos bueno no esta imagen la escogí así pero no ya no habían lobos propiamente dicho pero ya habían animales carnívoros como los tigres dientes de sable es en este periodo donde aparecen animales como este como los primeros elefantes esto no es un elefante pero antes de que antes de que existieran los elefantes como hoy día habían estos miren habían mastodontes eran como una especie de elefantes que obviamente ya no existen se extinguieron y esos nacieron en los eoceros o en el periodo de los eoceros los mamutos profe los mamutos eso ojo ojo todavía no hemos entrado a la parte de los mamutos aquí todavía no aparece aquí aparece eso no era del hielo vamos a ir y ahora miren lo que apareció aquí que aparecieron el oligoceno los monos los monos que importante que importante este periodo los oligocenos hace 35 millones de años aparecen los primeros simios y aparecen las plantas con flores y frutas miren aparecen las frutas aparecen los micos ahí tenemos la mica con el micito y por acá el mico viejo listo el oligoceno muy importante esta época ahora pasamos del oligoceno al mioceno esos primeros simios los simios empiezan a evolucionar a hacerse cada vez más inteligentes y empezaron a utilizar herramientas como palos y piedras para cazar entonces se iban haciendo cada vez más inteligentes y a estos simios con características de personas o de seres humanos se les conoce como homínidos listo esta se está riendo mire salió bonita para la foto esta que está aquí es la reconstrucción de uno de los primeros homínidos se le conoció como Lucy como se llama homínidos sí homínidos pero a ella a este fósil como tal se le dio el nombre de Lucy listo estaba en un museo miren a Lucy si se salió Lucy era bonita verdad no era muy feo ahí tenemos a Lucy ahora pasamos del mioceno al último periodo de la era terciaria hace 5 millones de años el planeta se enfrió se fue enfriando cada vez más se extinguieron muchos animales y otros se evolucionaron para adaptarse no sé una cosa listo miren que acaso una cosa una cosa una pregunta acaso el Esmailo acaso los humanos se alearon con el Esmailo o por alguna razón los domesticaron listo eh bueno lo que pasa es que este humano no se había dado cuenta el tigre lo iba a matar porque este es eh lo de la era de hielo miren aquí tenemos a como que se llama el elefante de la era de hielo con esas ropas imposible parece película ese que está acá el Diego Diego y no me acuerdo el nombre del elefante del Manny ah Manny claro el Manny Diego y Manny bueno miren los seres humanos bueno los hominidos ya para este momento han evolucionado tanto que habrá convertirse en Homo Sapiens o en otro nombre neandertal bueno muchas especies de hominidos y ellos ya empezaron o conocieron el fuego al conocer el fuego tuvieron la oportunidad de que esos animales a los que cazaban no se los comían crudos sino que de hecho podían cocinarlos y si los cocinaban la carne se hacía más blanda y si se hacía más blanda sus dientes se modificaron miren que todo fue un proceso tras otro empezaron a hacer sus cerebros empezaron a ser cada vez más grandes y por ende a ser más inteligente fue la época dominada por los mamuts listo hasta ahora chicos bueno los mamuts ahí apenas estaban arrancando y llega la era cuaternaria o la era en la que estamos viviendo ahora mismo si ustedes le preguntan en que era geológica estamos viviendo ustedes tienen que decir que en la era cuaternaria o antropozoica antropozoica hace referencia también a que es en esta era donde el ser humano aparece en escena listo apenas de todos los 3.800 millones de años que venimos estudiando apenas hace un millón de años hace nada apareció el hombre y la era cuaternaria está dividida en dos periodos el pleistoceno y el holoceno es el último listo yo les hago una pregunta en que periodo vivimos nosotros cua cuaternario recuerden recuerden esta es la era cuaternaria y cada era estaba dividida en periodos y si yo les digo que el último periodo se llama el holoceno miren el holoceno es el periodo geológico en el que estamos ahora mismo nosotros vivimos en el holoceno y miren primero vamos a ver el pleistoceno donde aparecen las glaciaciones la película de la era de hielo la grabaron aquí en este periodo hay hielo por todas partes hay hielo mejor dicho todo está congelado y los animales tienen que adaptarse cada vez más para soportar estos fríos tan 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 fuertes no aparece en escena este animal si lo conocen o lo han visto o lo han escuchado si el tigre dientes de sable el tigre dientes de sable que lo vamos a estudiar la próxima clase listo esta clase bueno aparecen los tigres dientes de sable miren esos tigres dientes de sable los lobos terribles uy y los lobos terribles también apareció bueno ya se se me olvidó o no lo traje pero una ave que se llamaba el ave del terror por ejemplo que era una ave también súper súper agresiva y bueno chicos aquí acabamos pero me gustaría me gustaría antes de continuar una ave del terror y el tigre a la hora y veinte me pareció cuatro mil millones de años lo hicimos en una hora y media voy a hacer una cosita chicos me gustaría tomar una captura de la pantalla con todos ustedes con todas las pantallas entonces los que puedan encender sus cámaras para verlos para tomar la foto y yo les muestro cómo quedó listo enciendan la pantalla ahí eh el video hagan su mejor cara su mejor posición wuuu eso y aquí les voy a tomar la pantalla los que salieron y los que no salieron ahí ahí acabé de tomar la captura listo ya se las mando ahora pero vamos a imprimir la pantalla y bueno chicos yo creo que es la foto quedó ah sí ya les voy a mostrar la foto que les quedó ahí salieron los que pudieron ahí salieron todos miren ahí está eric de primero jajaja mentira chicas ahorita le mando la foto de verdad que no usó mira aquí tenemos a marianita por acá atrás acá está eric no mentira mentira esta foto ya nos representa a todas las especies de homínidos desde los más extrañil potente raptorcito desde los más viejitos hasta los más inteligentes los hombres sapiens sapiens eso el holoceno ojo ya para terminar el holoceno empezó hace o comenzó hace unos 25 mil años y hoy se prolonga hasta nuestros días es decir que hoy todavía estamos en el holoceno mira por aquí tengo aquí a otro este si está posando este por aquí está con con firulay cargado y bueno chicos aquí terminamos ahora si espérense un momento espérense un momento bueno ahora si regresamos acabamos de terminar toda esta historia oye y como como quedaron en la foto les gustó como salieron en la foto yo no vi nada la foto ya les voy a mostrar la foto ya les tomé otra vez la foto que no estaba compartiendo ustedes porque no me dijeron que no estaba compartiendo ahí está la foto miren como quedaron yo veo nada ahora si yo si decía miren Erick Erick quedó aquí de primero aquí no me parece ahí están todos miren aquí está Marianita este es Alan pero Alan está ahí más chiquitito pero están feos pero no qué horror sí qué horror qué horror y yo qué culpa si salió la foto está horrible feísima Yo no tengo la culpa Que ustedes sean tan maluquinos Esa culpa no me va a dar Bueno, no me siguen chicos Yo si les tomo una foto Genial la clase de hoy Mande Genial, genial Ya saben, les recuerdo Les reitero que manden las fotos de los fósiles Como siempre, video, todo lo que puedan Y bueno Hoy estuvo muy muy Chévere la clase, recordemos Vimos toda esa historia De la tierra, desde allá, desde los trilobites Las cucarachas esas, hasta Los últimos humanos, miren que le tomamos Las fotos y salieron todos bonitos en la foto Hasta nosotros, vale Ya estamos sobre la hora 20 minutos de transmisión Llega el momento más triste, como siempre De la charla, y es que me tengo Que despedir, entonces pues nos despedimos Así como comenzamos, mandándoles Un super, hiper, mega, recontrazar Y nos vemos la próxima Semana, a la misma hora Y por el mismo canal de YouTube No, que digo, por la misma plataforma De Myth, vale Entonces, cheito, y ojo Ojo con las fotos Mándenos las fotos de los fósiles Chao 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 Salieron bacanas las fotos Chao Chao Chao